Hola, muy buenas. Bienvenidos al canal de IfGeek 10. ¿Te interesa la tasa de conversión de tu canal digital? ¿Quieres generar experiencias personalizadas para tus clientes? Pues en este vídeo te enseñaré cómo utilizar Adobe Target para realizar testing y targeting en tu canal digital y optimizar así la experiencia del usuario. Si buscas entender Adobe Target y mejorar tu rato de conversión, quédate y te lo cuento. En este vídeo empezaré hablando muy brevemente de en qué consiste el CRO. Después veremos qué es esto de Adobe Target y abordaremos brevemente los conceptos de testing y de targeting. Después veremos un ejemplo step by step de cómo sería dentro de la herramienta con su reporting final. Y por último unas conclusiones. Bien, empezando por CRO. CRO o Conversion Rate Optimization es un conjunto de técnicas que lo que buscan es maximizar el número de usuarios de un canal que realizan una acción de conversión. Su objetivo es maximizar la eficacia del canal mediante la optimización para lograr un aumento en la tasa de conversión. El ciclo de CRO es el siguiente. Empezaremos con una definición de los objetivos dentro de nuestro canal. Posteriormente, realizaremos un análisis de los mismos. Cuando hayamos terminado este análisis es cuando plantaremos nuestras hipótesis, en las cuales experimentaremos o testearemos y analizaremos sus resultados. En más de estos resultados, tomaremos nuestras decisiones. Que puede ser, o consolidar nuestra hipótesis o bien probar con una nueva. Como veis, este proceso es muy iterativo. Adobe Target se situaría un poco más en estas fases de hipótesis, experimentación y análisis de resultados. Bien, entonces, ¿qué es Adobe Target? Pues Adobe Target es la solución dentro de la suite de Adobe que nos proporciona todo lo necesario para adaptar y personalizar las experiencias de nuestros clientes mediante técnicas de testing y targeting, optimizando de esta manera las experiencias de los usuarios a través de los distintos canales digitales, como puede ser web, aplicaciones o medios sociales. Vale, y entonces, ¿en qué consiste el testing? Pues el testing consiste simplemente en comparar una experiencia por defecto, llamada experiencia de control, con diferentes alternativas, para determinar cuál es la versión que haga mejor resultados a nivel de conversión en base a la métrica que definamos. Dentro de Adobe Target esto lo podemos implementar utilizando AV-Test o Multi-Variated Test. En el caso del targeting lo que tenemos es experiencias personalizadas y enfocadas a un segmento concreto, con el objetivo de mejorar su conversión dentro de la propia experiencia. En este caso, dentro de Adobe Target utilizaríamos Experience Targeting o Automated Personalization. Bien, ahora, si nos vamos dentro de la herramienta, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar qué tipo de actividad que hemos desarrollado. Para ello, el flujo será siempre lo mismo. En la primera pantalla seleccionaremos los cambios que tenemos en la experiencia. En este caso es la pantalla de Experiences y el asambleo que he seleccionado es un testable. Por lo tanto, en esta pantalla realizaré todos los cambios que yo quiero dentro de mi versión del test. Una vez haya terminado estos cambios, pasaré a la pantalla de Targeting, donde elegiré la audiencia para la experiencia. En este caso, como podéis ver, hay un 50-50, pero esto se puede configurar. Incluso podemos utilizar la inteligencia artificial de Adobe Target para que sea ella la que elija el porcentaje. Una vez hayamos terminado con esto, pasaremos a la pantalla de Goals and Settings, donde definiremos la métrica de conversión de nuestra experiencia. Esta métrica es fundamental porque será la que utilizaremos para evaluar nuestros resultados. Y es lo que vamos a ver ahora. Este caso de reporting es un caso de un testable finalizado, donde tenemos una primera experiencia A de control en verde y una experiencia B en azul. Como podemos ver en la imagen, la experiencia de control tiene peor ratio de conversión que la experiencia del test, igual que en esta imagen. Aquí como vemos, la experiencia B, que es la ganadora, tiene un list de un 1,56%. Eso quiere decir que mejora el ratio de conversión en un 1,56%, con un ratio de con una confianza estadística del 96%. Esto es fundamental, ya que esta confianza estadística nos da el grado de seguridad para los resultados obtenidos. Para que estos resultados puedan ser fiables, lo ideal es tener un intervalo de confianza mínima del 95%. Y bien, como hemos visto, Adobe Target constituye una herramienta muy potente en el campo del CRO, gracias a su capacidad para realizar testable, personalizaciones y recomendaciones, lo que la convierte en una herramienta fundamental para ofrecer contenido relevante y para mejorar continuamente la interacción de los usuarios. Además de poder conectarse, como podéis ver en la imagen, con el resto de herramientas de la suite Adobe, lo que expande enormemente la subucción. Su tecnología es ampliamente usada por las grandes empresas y su uso les ha aportado, y continúa reportando a día de hoy, enormes beneficios. Si tu objetivo es optimizar tu canal digital, Adobe Target es una positiva. Y hasta aquí el vídeo, espero que te haya servido para entender mejor Adobe Target y sus capacidades. Si te ha gustado, deja tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete al canal si quieres más contenido de tecnología MarTech y nos vemos en la próxima.